Un paso doble tengo cada vez que cantarte Unas letrillas que sigan este compás Desde aquel día cada vez que me enamoraste No había manera de dar un paso pa' atrás ¿Puedo ponerme lo mío? Sí, pero ¿cuánto te lo puedo? Complicado con un 49 de pie Si, 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 si Si, 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 si 49, yo cuando hice la comunión tenía el 46 Y me dijo el cura Adonai, Adonai, tú si que eres guay Adonai es el nombre de Dios en Hebreo Bien, ¿estamos, no? Buenas tardes Para los que no lo sepan Somos el romancero interactivo Lo que significa que tienen que acabar Todas aquellas rimas que dejemos en el aire Son rimas muy sencillas que despiertan al poeta Que todo gaditano lleva dentro ¿Eh? Ya sabéis Entra moya Mi soño Etcétera, etcétera Con fuerza, ¿eh? Con garra Vámonos Empezamos Ah, sí Tenemos el gusto de presentarles The Wall El Muro Para el que no entienda inglés Venimos a revelar la esencia del judaísmo Ser judío y estar jodío Básicamente es lo mismo Nuestra ley es la Torah Que lejos de ser un chollo Os podemos asegurar Que es un auténtico rollo No podemos comer cerdo Y mucho menos jabalí Como bien recuerda un dicho Que es de origen sefardí Dos choricitos me quedan Uno pa' la cocinera Y este que me queda aquí Pa' David, pa' Judá y pa' Leví No Se lo meta a tu hermana en el Pa' David Bolso Bolso Entra con decisión, chicos Lo vamos a corregir nosotros No hay ningún problema Se nos prohíbe el marisco Ese tono suena a queja Si es que llevo toda mi vida Sin comerme una Pa' 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 Quisquilla Podemos practicar sexo Más con una condición Para perpetuar la raza O sea, sin usar Con dos Precaución Amigo, con dos No solo preservativo Como ya muy bien sabrás También tenemos prohibido Practicar la marcha Nocturna La sodomía es pecado Y la evitamos saber No poniendo cara al muro Sino culo a la pared A pesar de esta medida En nuestro barrio En el gueto La vida es tan aburrida Que hasta jugamos al... Teto Manguiti Tampoco nos masturbamos Porque es derrochar Si miente Yo jamás me he masturbado A ver ¿Qué opina la gente? Dice la verdad Perdón ¿Dice la verdad O miente? Miente Miente La respuesta Era evidente Para ser Para ser un buen judío Se ha de estar circuncidado A ver cómo te dejaron Ay, ay, ten cuidado Ten cuidado Cuando fui circuncidado Recuerdo con emoción Que le dije al oficiante No corte mucho ¡Cabrón! ¡Simón! Así se llamaba el cabrón Es nuestra circuncisión Un ritual bien añejo Yo por esa tradición Me he dejado hasta el pellejo La circuncisión Oh, 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 oh Te duele un montón Oh, 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 oh Porque el pantalón Oh, 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 oh Roza mogollón Oh, 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 oh La circuncisión Oh, 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 oh Qué gran ocasión Oh, 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 oh Para revelar sin dilación ¿Cuál es su función? Porque aumenta la sensación Aplau, aplau, aplau Las mujeres son impuras También lo afirma el Corán Pero vamos a ser sinceros Y el gustito que nos dan Por cierto ¿Tenéis plan? ¿No? Si te quieres con nosotros divertir Te llevamos al huerto de ese maní Que es el que más te gusta a ti Que sí, que sí, que sí, que sí Porque yo a ti te he visto allí Que sí, que sí, que sí, que sí Los nombres de las judías me resultan divertidos A mí me gustan Ruth y Seth A mí Seth y partido Junto al monte Sinaí Perdí la virginidad Con mi novia Betzabé Que ya era mayor de... Lo que aparentaba Después vino la bronca Con mi suegro Josafat ¿Qué le ha hecho tú a mi niña? A enseñarle la Torah ¿Dónde tiene que casar? Camino a la sinagoga Camino a la sinagoga Se me olvidó la equipa Y me dijo el de la puerta Te equipa el carajo ya Delante Delante del candelabro Y frente a sus siete brazos Yo le juré amor eterno Y le eché siete... Corazón Piropo Estábamos en la sinagoga Ser infiel es una falta prohibida tajantemente Yo jamás he sido infiel A ver ¿Qué opina la gente? ¿Dice la verdad o miente? Miente Yo no quería Su señoría Fue la lujuria Que lo perdía Bien, 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 bien Yo soy un hombre incompleto Porque no tengo pareja Pero tiene quince ovejas Y ninguna se le queja Vivimos en un kibbutz O granja cooperativa Allí se comparte todo Compartimos hasta las... Vivas Duchas ¿Y las cabras? A continuación daremos Media vuelta al cartelón Para que juntos clamemos Y... ¡Shalom! ¡Shalom! ¿Shalom? ¡Shalom! 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 ¡Shalom significa paz! Y no penséis que estoy de guasa Si afirmo que no hay shalom Como el shalom de mi casa En cuanto llega el sabat Dejo mis ocupaciones Y me paso el santo día Tocándome lo... Tirabuzón Si por tu tirabuzón Alguien te insulta o dice algo ¿Qué le das tú por respuesta? Lo real Porque yo lo valgo Pues yo mi... De gracia Pues yo he vestido a buzones Como tú jamás los tuve Porque no usas L'Oreal Solo usas Pantem Pro-V Con la bomba que tira ¡Shalom permita! Nosotros paletinos Se hacen tirabuzones Nuestros rabinos Que en la Franja de Gaza Y si Jordania La única mora guapa es La reina Rania 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 de Jordania Nuestro alemán suplicante Famoso en el mundo entero Ha inspirado el pasodoble Paquito el Chocolatero All together All together No, no porque venía arriba Al orar, al orar mirando al muro, golpeamos con la tez, clamando a esta letanía. Un, dos, tres, pollito inglés. El templo de Salomón. El templo de Salomón fue destruido e incendiado. Ardió tanto que ahora el templo es de Salomón a un mago. Si les gusta pueden aplaudir. Fue el emperador Tito quien lo destruyó con saña. Si, fue el emperador Tito con su amiguito el piraña. Vamos a continuar cantando un salmo de la Torah que ensalza el nombre de Dios y dice Ya ve, Jehová, cada día te quiero más. Ya ve, Jehová, Jehová. Por lo que nos manda la Torah, ya ve, Jehová, Jehová. Los judíos encarnaban. Ya está. La tierra de leche y miel. Lo diré otra vez. La tierra de leche y miel prometió a Moisés Yahvé. Eso prometió a Moisés. Joder con Yahvé. Yahvé, Yahvé. Sí, nos envió el maná. Mitad leche, mitad miel. Descríbeles el maná. Parecido al actimel. Los judíos sevillanos, los judíos sevillanos, refiriéndose al maná, cantaban por sevillanas. Que no nos falte el maná, que no, que no, que no nos falte el maná, que no, que no nos falte el maná. Maná, maná. Maná, maná. Maná, maná. Es la estrella de David, nuestro emblema nacional. Es la estrella de David, que no de David. Vivirá. Bustamante. Judería, Judería, el barrio de la alma mía. Judería es el barrio en que nací. Judería, Judería, no es el de Santa María, que es el que en verdad me gusta a mí. Judería, Judería, weá. En la guerra de los seis días, defendimos nuestra tierra. ¿Una guerra de seis días? Pues vaya mierda de guerra. Acumula tanta sal, el conocido mar muerto, que allí no se habría hundido, ni el vaporcito del mar rojo. Vaporcito del mar rojo, cuando en ti me embarco, cuando en ti navego. Nuestra fama de usureros llega al último confín, y es que nos gusta el dinero más que a Iñaki. ¡Urda, Iñaki! ¡Ana Sagasti! ¡Vaya busco una ruina! Ya que nos gusta el dinero, y practicamos la usura, dadnos algo por Yahvé, o por nuestra cara... ¡Dura! ¡Bonita! ¡Más bonita que ninguna! ¡Bueno! Ya hemos llegado al final. Pues ya estoy yo más aliviado. De tanto citar la Torah, me estaba quedando... ¡Atorado! ¡Atorado! ¡Qué alegría! ¡Qué alegría! ¡Qué alegría! Cuando me dijeron, vuelves a tu casa en Israel. Aunque al final no pudo ser, porque volamos con España. Por eso no hemos quedado, y al atorar le van a dar. No vuelvo a la tierra santa, que allí no hay carnaval. ¡Vamos! No vuelvo a la tierra santa, que allí no hay carnaval. ¡Vamos! ¡Gracias! 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 ¡Pasa el gol! ¡Pasa el gol! ¡Pasa el gol! ¡Gracias! 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 ¡Tenemos el concurso de mates y triples! ¡Admitimos formato papel! ¡Muchas gracias! ¡Gracias! Gracias por ver el video.